Y en el mes de la mujer no podía faltar un saludo muy especial de Hernán Belfiore. En este día tan especial que se conmemora el Día de la Mujer, le deseo a todas las mujeres, clientas, amigas y especialmente a mi mamá y a mi señora que tengan mucho amor, salud y paz.